Pensaba que te daría miedo trabajar en este programa porque también trabaja en él Luis Pardo. Sí, sí. Creo que ha llegado el momento de que lo conozcas. Vale. Luis, te presento a Luis, pero el pardo. Luis, una cosita. Sí. En la serie, en la que participas, en la que estás, tú tienes el poder de la invisibilidad. ¿Sí? Bien. Pues hoy, fuera de la ficción, te vas a convertir en el hombre invisible, pero de verdad. Vamos. Toma ya. Toma. Chúpate esa. ¿Qué te parece? Ahora todos los que me dicen por la calle, ¡hasta invisible! Vas a ser invisible concretamente para una persona, a la cual vamos a llevar a un trance hipnótico para, pues eso, para convertirte en el hombre invisible y hacer alguna cosita más. ¿Bien? Perfecto. Yo antes, Santi, he hecho una pequeña preselección, buscando a personas que son más entregadas a entrar a la hipnosis y he ido eliminando y me he quedado con una persona, de acuerdo, que es una chica que tenemos por aquí. Ahí está. Noemí, por favor, ven para acá. Un fuerte aplauso para ella. ¿Qué tal, Noemí? Muchísimas gracias. Encantado. Luis, ¿estás seguro que has cogido a Noemí por su sensibilidad? Sí, te explico. Noemí, tú y yo no nos conocemos de nada. Pasa, pasa, pasa el micro. No eres una actriz. ¿Bien? Muy bien. Insisto, no nos conocemos, no eres una actriz. No, no te conozco. Lo único que he cogido varias personas, he pedido al principio varias personas voluntarias y he hecho diferentes pruebas para ver quién podía entrar en un estado de hipnosis ahora con más rapidez, para no perder el tiempo y haciendo una inducción que puede durar un cuarto de hora o 20 minutos. Esto es lo único que hemos hecho antes, prepararte para lo que vamos a hacer. Sí. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues mira, siéntate ahí un momentito. Perfecto. Perfecto. Y Noemí, quiero que mires atentamente la punta de este dedo. ¿De acuerdo? Voy a ir acercando el dedo muy lentamente a tu frente y justamente cuando lo toque, entrarás en un estado muy profundo de sueño. Sueño muy profundo. Muy profundo. Muy profundo. Se relajan todos tus músculos y tus sueños más y más profundo cada segundo que pasa. Teníamos un poquito, mientras sigas escuchando mi voz, Noemí, y tu sueño se irá haciendo más y más profundo. ¿Te has dado cuenta del poder que tiene con las mujeres? Mientras ella va profundizando, te vamos a convertir en el hombre invisible. Nos podéis traer el vestuario. ¿Bien? Noemí, quiero que me escuches atentamente. ¿De acuerdo? Cuando cuente tres, quiero que imagines que este brazo que estoy cogiendo, cuando cuente tres, quiero que imagines que este brazo que estoy cogiendo, se transforma en un brazo de mármol, con lo cual se empezará a poner rígido desde el hombro hasta la punta de los dedos. Uno, dos y tres. Se empieza a poner rígido. Más rígido, más rígido. Cada segundo se pone más rígido. Y cuanto más rígido se pone, más profundo es tu sueño. Tan rígido que yo no puedo ya ni siquiera doblarlo. No puedo casi, casi ni siquiera bajarlo. Cuanto más fuerza hago, más rígido se pone. Más rígido. Y cuanto más rígido, más profundo es tu sueño. Muy bien. Ahora, voy a contar hasta tres. Cuando cuente tres, desaparecerá toda la rigidez de tu brazo. Y justamente cuando desaparezca, tu sueño será 100 veces más profundo que ahora. Cuando cuente tres, tu sueño será 100 veces más profundo que ahora. Justo cuando desaparezca la rigidez de tu brazo. Uno, dos, tres. Muy profundo. Muy profundo. Perfecto. Quiero que escuches atentamente lo que te voy a decir ahora, Noemí. Cuando cuente tres, abrirás los ojos, pero al contrario de despertar, al contrario de despertar, tu sueño será más y más profundo. Cada segundo que pases con los ojos abiertos, más profundo será tu sueño. Y todo lo que yo te diga va a suceder. Cuando yo te diga que no ves algo, no lo verás. Cuando te diga que no lo escuches, no lo escucharás. Cuando te diga que no puedes moverte, no te moverás. Uno, dos y tres. ¿Qué tal, Noemí? ¿Bien? Bien, tranquila, relajada. Sí. Mira, quiero presentarte a alguien. Quiero presentarte al hombre invisible. Mira, está. Ponte por ahí. Aquí lo tienes. Míralo. ¿Ves? Es una gabardina. Es una gabardina, un hombre vendado, con un sombrero, unas gafas, unos guantes. Pero es el hombre invisible. Justamente cuando se quite el sombrero, la gabardina y el vendaje, no lo vas a ver. Verás que es la persona invisible. Adelante, por favor, hombre invisible. Ahí ves que ya hay una mano que no la ves. La otra mano tampoco la ves. Cuando se empiece a quitar el vendaje, verás que no le vas a ver la cabeza. Solo ves una gabardina. Y cuando se quite la gabardina, no lo verás en absoluto. Será el hombre invisible. Dime, Noemí, ¿qué está pasando? Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Muy bien. Dime, ¿ves lo que hay encima de esta mesa? Una caja. Sí, mira. ¿Ves lo que hay dentro de la caja? Puedes pasar la mano a ver si ve ahí algún hilo o algo, ¿no? No, mira, no, a ver si veía algo. Dime la verdad, ¿no ves a nadie aquí a tu derecha? No. Perfecto. Mira, Noemí, mírame a los ojos. Cuando cuente tres, cerrarás los ojos sueños. Sueño muy profundo. Y cuando cuente tres, los volverás a abrir. Pero habrá dos personas, invisible. No verás a Santi tampoco. Santi se habrá vuelto invisible. Verás un micrófono flotando, pero Santi no está. Uno, dos, tres, abres los ojos. ¿Qué tal? Mira, incluso les voy a pedir a esas dos personas que hablen. Las podrás escuchar, pero no las podrás ver. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Me ves? ¿Me puedes ver? Estoy aquí. Estoy a tu lado. Estás sujetando el micrófono. Estoy a tu lado. ¿Me ves? Hola. ¿No me ves? Santi. Estoy muy cerca de ti. Puedes darle un beso, puedes acercarte, puedes ver que no te va a ver en absoluto. Incluso vas a empezar a sentir cómo te tocan. ¿Me notas? Y eso es posible que empiece a asustarte. Porque claro, que te toquen sin ver a nadie es algo que asusta. Es que hay mucha gente del público, ¿verdad? Mira, cuando pase mi mano por delante de tus ojos, cuando pase mi mano por delante de tus ojos, todos los del público se volverán invisibles. No los verás tampoco. Mira, Noemí, justamente ahora todo el público es invisible. Noemí, ¿cuántas personas hay en este plato? ¿O cuántas personas ves, mejor dicho? A ti. A mí. ¿Y a quién más? ¿A ti no te ves? Sí. Entonces somos dos. Sí, tú y yo. Somos dos. Muy bien. Y si yo también desapareciera, ¿qué pasaría? Si dejaras de verme a mí en un momento, ¿qué pasaría? Ah, bueno, y está el mini Santi también. Está aquí con vida. Mira, cuando chasquee los dedos vas a ver automáticamente como yo también me hago invisible, de golpe. Y eso ya te va a asustar. Ya será demasiado. Tú sola en este plato con la música que suena es como para asustarse. Cuando chasquee los dedos me voy a hacer invisible. Ahora. Me sigues escuchando, pero no ves absolutamente nada. Es más, cuando cuente tres vas a intentar irte corriendo, pero no lo conseguirás porque tus pies se acaban de quedar pegados en el suelo. Uno, dos y tres. Santi, ¿qué hacemos? Me sabe mal, yo me gustaría hacerle un poco de compañía. Muy bien, pues mira, cuando cuente tres aparecerá Santi. Santi lo volverá a saber, solo a Santi Millán. Uno, dos, tres. Hola. ¿Qué tal? Bien, pero ¿por qué se ha ido todo el mundo? Es que, ¿sabes qué pasa? Les he pedido un poquito de intimidad. No se han ido. Los puede escuchar. Si aplauden, los escuchará, pero no los verá. Están ahí. Están ahí. ¿Tú ves la grada? ¿Ves la grada? Sí, pero no veo a nadie. No ves a nadie en la grada. ¿Con quién? A mí me escuchas, ¿verdad? Sí. ¿Con quién has venido tú? Yo he venido con mi marido, que estaba sentado allí. Con tu marido. Pero ahora se ha ido. Muy bien, pues mira. Tu marido se ha pirado. Cuando cuente tres, ¿dónde estaba sentado? Allí. Allí, donde señales. No dejes de señalar, porque cuando cuente tres se hará visible, lo verás. Claro, eso ya sería la hostia. Mira, uno, dos, tres. ¿Dónde está, no? Bueno, menos mal. Por lo menos a la familia no la has perdido. No. Yo digo, se ha ido mejor. Se ha ido y no. Ahora cuando cuente tres me verás a mí también. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, Bumi? ¿Cómo estás? Bien, percibí a la voz de por aquí cerca. Me estaba imaginando que estabas por aquí, pero bien. Y aquí ves que hay alguien. ¿Sabes quién es el hombre invisible? ¿Tú ves la serie de los protegidos? Poquito. ¿Te suena el culebra ese que es invisible? Pues es la persona invisible. Mira para aquí. Esta persona te va a tocar la frente y justo cuando te toque la frente la verás. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y para finalizar, para finalizar, para finalizar, Noemí, la forma de que veas a todo el público otra vez que vuelva a aparecer, quiero que lo observes bien, será justamente cuando chasquee tres veces los dedos. Así que fíjate que no es que vengan, es que los vas a ver aparecer. Fíjate bien, a la que chasquee tres veces. ¡Ahí está! ¡Qué público! Fíjate bien, sueño, sueño muy profundo, se relajan todos tus músculos, tus sueños cada segundo que pasa más y más profundo. Y ahora escúchame bien, cuando cuente tres, saldrás por completo de este trance, despertarás perfectamente, te encontrarás muy bien, muy tranquila, muy relajada y sobre todo muy contenta por haber participado en esta experiencia. Quizá alguien te pregunte qué recuerdas y lo recordarás todo, no olvidarás nada, lo recordarás como una experiencia muy y muy buena. Cuando cuente tres, despiertas, te encuentras muy bien, muy tranquila y muy relajada. Uno, dos y tres. ¿Bien? ¿Todo bien, tranquila? ¿Todo bien? Sí, como si hubiese estado durmiendo ahora que un rato. Muy bien. Perfecto, este efecto de somnolencia que tienes ahora te durará dos o tres minutos, puedes volver a sentarte y en dos o tres minutos, de todas maneras, en la próxima publicidad yo vendré a ver cómo estás. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos muchos los que de alguna manera buscamos la invisibilidad, pero a veces sin darnos cuenta, tenemos las llaves, el mechero, algo delante y no lo vemos. Con lo cual la invisibilidad nuestra o de lo que nos rodea está mucho más cerca de lo que pensamos. O quizá no. Gracias, Pargo. Queríamos 44.004 fans de Facebook y lo hemos conseguido. Ahora Pargo os hipnotizará a todos. Os hará besar ratas. Os hará caminar descalzos sobre cristales. O algo mucho más heavy. Una técnica para que, sí, para que se queden ahí viendo y que no puedan coger el mando o que no puedan cambiar. Pargo nos dejará cambiar de canal próximamente en Wow.